Empecé a andar en boca de todos, que a la suerte me cambió, unos dicen que de serio Soy el enemigo de muchos, cuando vamos del trabajo Pero el amigo de todos, cuando el dinero me gasto ¿Cómo parece que iba a tener dinero para las botellas el sábado o no? Oh no, con eso si le alcanza para unas dos Yo voy quemando, ya ando bien atizado Así yo me la paso, bien sereno y bien viajado Ahora tengo lo que quiero hacer Con el apodo de Chona, su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción No, pues el mío no es un árabe, no es un gringo ni es un narco Pero es un pinche mexicano, bien trabajadora, toda madre que me trata como una reina